Vamos a sumarlo a Felipe Ramos, analista político de Brasil, experto en bolsonarismo, democracia, autoritarismo y populismo. Felipe, buenas tardes, Dominique te saluda. Buenas tardes, Dominique. Bien, bueno, aquí estamos. Gracias por charlar con nosotros. Contanos con tu experiencia y con tu análisis, ¿qué es lo que estamos viviendo en estos momentos dentro de lo que vemos de imágenes de San Pablo, de Río, de muchos otros estados? Bueno, estamos viviendo justamente lo que se esperaba, ¿no? Se esperaba una victoria muy apretada de Lula da Silva. Se esperaba también que Bolsonaro no iba a reconocer una derrota. Y se esperaba también que los militares iban a respetar la Constitución. Y también que algunos bolsonaristas más radicales probablemente iban a la calle. Entonces, todas estas previsiones se mostraron correctas. Lo que está pasando hoy en Brasil es más triste que grave. Es decir, no hay una amenaza derecha al Estado de Derecho, a la Constitución. Es muy claro que Lula va a ser el presidente. La Suprema Corte de Brasil, la Cámara de Diputados, el Senado, el vicepresidente actual de Bolsonaro, todos ya reconocieron la victoria de Lula. Pero hay una confusión grande en la calle por los que están insatisfechos. Claro, y esto se está viendo. El tema que también nosotros desde este lugar decimos, no ayuda a que Bolsonaro no hable. Exactamente. Pero también no es una sorpresa, ¿no? Así como Trump no reconoció su derrota en Estados Unidos, Bolsonaro sigue su ejemplo, es muy cercano a Trump y al asesor de Trump que se llama Steve Bannon. Y el plan es muy claro. No reconocer la derrota es parte del proyecto de no reconocer las instituciones electorales. Entonces, lo que se espera es que Bolsonaro, quizás debido a la presión que está sufriendo por la parte de las instituciones, va a tener algún momento que hablar alguna cosa, porque él va a tener que dejar su cargo, ¿no? Entonces, pero la expectativa es de cuándo va a hacer eso, porque cuanto más tiempo él tarda, más confusión en la calle. Claro, ¿y por qué tarda tanto? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, hay algunas personas muy cercanas al presidente que estaban hablando con la Suprema Corte. Había una expectativa de una reunión de jueces de la Suprema Corte con Bolsonaro, que no va a pasar más, al menos hoy. Entonces, dicen que hay un miedo del presidente de lo que puede pasar con él si él sale de la presidencia, porque hay muchos procesos también en la justicia brasileña. O sea, él ha atencionado mucho las instituciones, incluso con su familia también. Hay investigaciones en curso que están pagadas solamente porque como presidente él no puede ser investigado. Entonces, algunos dicen que él está como que buscando algún acuerdo para la transición, para que no sea perseguido por la justicia después. ¿Pero eso se puede negociar? No, pero hay muchas cosas que no se puede que están pasando en Brasil. Entonces, son como momentos muy inéditos en la historia de las democracias consolidadas, como Estados Unidos, otras en Europa. Y ahorita en Brasil, que es una democracia nueva, pero de esa vez las instituciones están mucho más fuertes que en 1964 y son capaces de resistir a movimientos no constitucionales por parte de autoridades electas. Silvia. Sí, Felipe, ¿cómo estás? Quería preguntarte justamente si esta situación que está pasando con vos, advertís que todo su entorno prácticamente está admitiendo el resultado de la elección, si este tiempo que estaba tomando Bolsonaro puede derivar en alguna denuncia concreta ante la justicia de los resultados o va perdiendo fuerza conforme van pasando las horas? Va perdiendo fuerza, seguro. No hay mucho que contestar. Incluso había una comisión de militares que Bolsonaro había pedido para justamente fiscalizar el proceso electoral. Esa comisión de militares dijo que no ha encontrado nada, que pudiera ser parte de un proceso en contra del sistema electoral. El vicepresidente, como yo dije, que es un militar, es un general del ejército, ya invitó al vicepresidente electo para conocer el palacio presidencial. Entonces no hay mucho que hacer a no ser justamente una parte más radicalizada, ir a las calles, ir a las calles de una manera muy estratégica, ¿no? Porque sería muy democrático que algunos insatisfechos fueran a la calle en algunas... Exacto, alguna protesta en la calle, pero no cerrar las carreteras. Cerrar las carreteras es un lockout, es para paralizar la economía de Brasil. Brasil depende básicamente de las carreteras, que no tenemos un sistema de ferrocarriles. Entonces eso puede paralizar completamente, no solamente el traslado de las mercancías dentro del país, pero también las exportaciones. Entonces es un lockout posible de la economía brasileña que está aquí intentando el presidente de la república con su silencio, que deja a los manifestantes con esa intención de seguir haciendo eso. Y más grave que todo es que la policía, hay una policía en Brasil encargada de vigilar y cuidar de las carreteras. Y el liderazgo de esa policía, algunos de ellos, no muchos, no todos, pero algunos de ellos están ayudando a las protestas. En cuanto hay una orden de la Suprema Corte de Brasil para sacar a la gente de las carreteras, hay parte de esa policía que está ayudando a estas protestas. Claro, pero hay otra parte que también ya han permitido el desalojo, por lo menos del 50% de los cortes que se venían dando. Y también nos decían que no es una protesta orgánica, digamos, del gremio de los camioneros, sino que son determinados sectores. Eso también le quita fuerza de mantenerse en el tiempo, ¿no?, este tipo de bloqueo. Tal cual. Es decir, los camioneros, los choferes de camión en Brasil, están intentando alejarse de ese movimiento. Es un movimiento de personas más radicalizadas del bolsonarismo, organizado por redes sociales, gente que está incluso, por ejemplo, impidiendo a la gente de llegar al aeropuerto de São Paulo, el principal de Brasil. Pero otras partes de la policía, las principales de la policía militar, ya están en la calle también, para sacar a esa gente de la calle, conforme orden del Supremo Tribunal de Brasil. Claro. Ahora, Felipe, el gremio de camioneros que estamos viendo, ¿es un gremio fuerte como es acá también? ¿Es algo parecido como el de la Argentina? Muy parecido, muy parecido. Es muy fuerte. Y eso, en el gobierno de Temer, ¿no?, hubo una huelga de camioneros muy, muy grande, muy importante. Eso, cada vez más, cada año que pasa, se ha vuelto un movimiento más importante, más organizado por las redes sociales. Las redes sociales, el Telegram, ha sido muy importante para la organización de los camioneros. Es hoy un actor importante de Brasil, que, como yo dije, si ellos hacen una huelga nacional, se paga completamente la economía brasileña, como ya ha pasado. El Brasil quedó sin gasolina en las gasolineras. Fue un caos completo hace algunos años. Entonces, pero en aquel momento, la agenda de la protesta de los camioneros era una agenda económica. Es decir, querían mejores sueldos, condiciones de trabajo, lo que hizo, se creó un caos, pero al menos la agenda era legítima. Ahora no. Ahora hubo una elección, hay un resultado, hay un vencedor. Entonces, ese movimiento, los camioneros intentan alejarse de eso porque la agenda no es legítima.